Le agradecemos mucho al Intendente Gerardo Swin que esté por acá, como siempre lo aclaramos con el barbijo en mano, alcohol en gel en mesa y con la distancia protocolar del caso. Gerardo, gracias. Sabemos que no es fácil para cualquier funcionario municipal, Intendente, a Oscar, que siempre charlamos con él, hay mucho desgaste, y sabemos que son quienes se deberán de hacer responsables si algo ocurre, por eso la preocupación con lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Sí, sí, claro. Gracias por venir, Gerardo. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto que es muy importante que llegue a toda la localidad. Primero, quiero comentarle a la gente que la situación regional que se está viviendo es cuanto menos seria, por decir grave, porque es realmente grave. los brotes que han ocurrido en localidades de la región, que incluso no se sabe su origen. Sí, ese es un tema, ¿eh? Y todavía no se sabe hasta dónde van a ir evolucionando o escalando, que ese es otro también riesgo. Todo esto hace que hagamos un momento de reflexión, ¿no? El municipio, junto con la gente, a pesar de que creo, como dicen, es la cuarentena más larga del mundo, nos toca justamente en el pico, en un estado de cansancio de la gente, de relajamiento, y ese es justamente uno de los riesgos que estamos afrontando ahora. Bien. Desde el municipio y junto con la gente, al comienzo de la pandemia, se hicieron un montón de actividades, de control, de seguimiento, de aislamiento, de buscar posibles contactos con personas posiblemente enfermas. Se ha hecho una tarea enorme, ciclopia, digo yo, desde el hospital, ¿no? El director a la cabeza, que yo digo que está disponible las 25 horas del día. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Y feriados. Por supuesto, feriados incluidos, las 25 horas del día. Toda la parte administrativa del hospital. Y esto ha derivado en un éxito, en también saber comprender a la gente y que la gente nos entendió cuando no había habilitaciones, cuando había prohibiciones, que después se empezaron a flexibilizar y aplicar protocolos. Tuvimos que citar a los comercios, explicarles los protocolos, monitorear, controlar. Todo eso fue una tarea importantísima, el control de los ingresos. Y todo eso, junto con el comportamiento de la gente, hizo que llegáramos a estas etapas. Fíjate vos, Andrés, que localidades que son la mitad más chica que nosotros, tienen ya 60 casos de COVID positivos confirmados. Y nosotros todavía nos mantenemos sin ninguno. Pero hay un riesgo que venimos advirtiendo, Andrés, y que es necesario que también los medios nos ayuden a seguir replicándolo. Sí, por supuesto. Que no entremos en el relajamiento de las medidas de prevención. Porque esto de que no tenemos caso, por ahí nos hace pensar que no los vamos a tener nunca. Los vamos a tener, Andrés, como cualquier localidad, como indica la estadística, en casi 11.000 personas que somos. Sí, relajarse no implica tener o no tener casos, sino que hay que ocuparse más allá de tenerlos o no. Exactamente. Fundamentalmente las tres medidas básicas que yo digo que son las más económicas. Esto, el tapabocas. Esto, cámaras. Exactamente. La limpieza de las manos y el distanciamiento social. Esas tres medidas nos van a garantizar de que el virus, si entra, va a provocar el menor impacto posible. Pero fundamentalmente también apelar a la responsabilidad social. Este es el momento de que tenemos que pensar en la comunidad. Hay reuniones que no están permitidas, reuniones sociales clandestinas que se vienen realizando, que no se pueden controlar porque se realizan adentro de las casas, de las viviendas. Aglomeraciones de gente en espacios públicos que tampoco está bien. Ya sabemos, la distancia social y el uso del barbijo sigue siendo obligatorio. No esperemos la sanción de la ley. Nosotros vamos a adherir a la ley cuando el Consejo lo apruebe. Pero no tenemos que llegar a la sanción entre vecinos. Porque esto es lo que nos va a proteger a nosotros, al que tengo al frente. A su vez va a proteger mi trabajo, mi familia. Pensemos, Andrés, que una persona portadora puede enfermar a alguien de su familia. Esa familia va a estar automáticamente en cuarentena. En esa familia hay gente que trabaja, hay gente que tiene comercios, gente que está en instituciones. Pensemos un poco que ese impacto que va a tener en la sociedad va a hacer que, por ejemplo, retrotraigamos un montón de medidas. Vamos a cerrar nuevamente los bares, las confiterías, los restaurantes. Los comercios no esenciales van a tener que volver a cerrar. Los horarios van a cambiar. Van a cambiar los horarios y vamos a volver al principio donde podíamos salir algunas horas a comprar alimento, algo en las farmacias y el personal de seguridad que va a tener que seguir trabajando. Entonces, es fundamental que tomemos conciencia que a pesar de que estamos cansados, ayer también tuvimos un día muy... Sí, de lo climático lindo. Claro, y la gente con ese deseo de salir y necesidad de salir. Pero bueno, si vamos a un lugar y está ya ocupado y está lleno, vayamos a otro. No nos queremos a sumar más gente. Sí, se entiende. Porque también, aparte, Andrés, somos una población de casi concedidos habitantes. Los sistemas de control municipales, policiales, son finitos. Se saturan rápidamente. Y no nos han provisto de mayores personales. Entonces, hacemos lo que estamos pudiendo, pero necesitamos el compromiso de la gente. Otra vez, como al principio de la pandemia nos acompañó, cuando el horario era hasta las 5 de la tarde, no había gente en las calles. Y sobrevivimos. Sí, acá estamos. Y acá estamos. Y ahora con más libertades que son para disfrutar, pero también estas habilitaciones impactan mucho en lo económico. Sí, sí, por supuesto. Porque hubo gente que estuvo dos o tres meses sin trabajar. Y eso, cuéntenlo. Sí, sí, sí. Fue un golpe a la economía familiar tremendo. Entonces, volvamos a concientizarlo de que el virus está. Sí. Lo tenemos a las puertas. Puede que ya haya entrado y lo tengamos en estos días en alguna manifestación. Pero, por favor, tengámosle respeto. Cuidémonos como comunidad. Y, como hasta ahora, fíjense, todavía no tenemos caso. Gerardo, nos llegan muchas consultas en relación a los accesos. El municipio no puede prohibir el ingreso a alguien de otra localidad. ¿Cómo manejan ese tema y cómo están trabajando ahora? Sí. En realidad, lo que están permitidos son los trabajadores esenciales. Claro, servicios esenciales. Los servicios esenciales. Y la gente del mismo departamento, ¿cierto?, podía circular, ir y venir. Los de otros departamentos, únicamente trabajadores esenciales. Bien, sí. Y en eso estamos muy atentos en los puestos. Tienen instrucciones muy precisas, que también digo los inspectores y el personal ha hecho un trabajo muy duro. Sí, hay que destacarlo también. 24 horas al día, 8 horas cada uno, relevándose. La policía también ayudándonos cuando necesitábamos. Lo que es esencial no lo podemos evitar. Van y vienen. Pero por ahí también hemos aprovechado algunas situaciones. Lo que pasó la semana pasada con los primeros casos en Montevuey, que suspendimos los viajes de gente de aquí para allá, nos sirvió ese día para ponernos en contacto con las empresas de Montevuey y consensuar cómo iban a viajar los obreros de pose, los trabajadores de pose, qué medidas de seguridad iba a tomar la empresa, qué protocolos iban a aplicar. Entonces, también sirvió para profundizar medidas de seguridad. Gerardo, quiero que le des un mensaje al vecino. El vecino que entiendo, entiendo yo, como lo entendemos todos, tiene como un hastío, un cansancio, ya sea por lo económico, por lo afectivo, por lo psicológico, pero ya corriéndote del intendente, si no, yendo a lo sanitario, a que sabemos quienes manejan el tema médico son quienes más están preocupados. Llegando a la casa, al niño, al adolescente, al adulto, al adulto mayor, ¿qué le decimos? ¿Cómo aguantamos esto que nos falta? Es lo que muchas veces se dice, es echar el resto. Echar el resto, ¿no? Vamos con lo que nos queda. Nos queda echar el resto. Porque venimos, como dijiste vos bien, con hastío, con cansancio, fue una cuarentena larga, que si hubiese eso más corta, esto lo hubiésemos tenido dos meses atrás. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Pero nadie puede hoy decirte si fue mejor o peor, porque lo pasado no lo podemos evaluar. Sí, sí. Pero vuelvo a repetir, redoblar las medidas, las tres medidas básicas de prevención, que es el barbijo, la distancia y la higiene de las manos. Y después, tratar de cuidarnos en las aglomeraciones de la gente y tener en cuenta que es una enfermedad que existe, que yo escucho que a veces muchos jóvenes dicen, o personas jóvenes sanas dicen, bueno, para mí será una gripe nomás y me pasará. Pero tenemos en cuenta, todas las familias tienen adultos mayores, quien nos tiene padres grandes, tiene abuelos, abuelas. Tengamos en cuenta que en esta población el impacto es mucho más dañino, mucho más nocivo. Entonces, si yo me cuido, estoy cuidando también a mis seres queridos y al vecino. No hay nada más solidario que cuidarnos entre nosotros. Yo te cuido a vos, Andrés, vos me cuidas a mí. Y si salimos de esto indemne, nos vamos a agradecer mutuamente y nos vamos a consolidar como sociedad, como un gesto de solidaridad. Y después de esto, ojalá podamos darnos un gran abrazo físico, que es lo que estamos necesitando. Gerardo, se suspenden desde hoy hasta el 16 las reuniones sociales. Esto consta para Justiñano Pose. ¿Y en qué consistiría, Gerardo? ¿Las reuniones familiares los días domingos continúan habilitadas? No, tengo entendido que... Nada. No, las reuniones familiares y sociales están suspendidas por 15 días. Que este es otro dato que también tenemos que mirar con atención. ¿Por qué la Nación hoy larga esta medida? Y porque está viendo que se está escapando el virus en muchas provincias donde estaba bien controlado. Entonces, se está comportando de una manera agresiva e incontrolable. Entonces, hoy la medida de la Nación es suspender hasta estas reuniones familiares. Posiblemente, si esto se desmadra más, quizás sigan prohibiendo algunas otras. ¿Qué esperan de...? Hay muchos vecinos, Gerardo, que nos dicen, bueno, tal trabajador llegó desde Villa María, tal desde Marco Juárez, tal desde Montevoy el fin de semana, los chicos vinieron. ¿Cómo podemos hacer con los vecinos si tenemos esa información? ¿Se la trasladamos al municipio, a la policía? ¿Cómo manejan ese tema? A cualquiera de nosotros del municipio, se pueden acercar a los puestos de control y decirle a los inspectores que están en el puesto de control, informarlos. Como te decía recién, obviamente hay que ver si son esenciales o no. Si no son esenciales, no tienen que estar. También creo, y ahí también necesitamos la colaboración del vecino de pose, porque normalmente alguien que viene, viene a algún lugar de pose, a ver a alguien o estar con alguien. Tengamos también la suficiente solidaridad interna para decirle, no vengas porque estamos en riesgo, aguantemos, esperemos un poco y vemos más adelante cómo hacemos. Pero toda información que necesiten comunicarla, cualquiera que tengan nuestros teléfonos o al puesto de ingreso. Ahí hay gente siempre. Has estado charlando con los intendentes de la región, ya tenemos casos en la borde, Belville, Montevuey. ¿Han charlado, charlan entre ustedes para ver cómo manejan la situación, Gerardo? Sí, sí, estuve hablando con el intendente de Montevuey la semana pasada, cuando empezaron los brotes, también con la intendenta de la borde, que ella nos consultaba por los dos casos que habíamos tenido al inicio, y qué medidas le parecían más adecuadas de tomar. Así que estamos en permanente contacto y viendo lo que hacemos cada uno, fue muy positivo lo del intendente de Montevuey cuando le pidió a su propia gente que no salga. Yo creo que hoy iba o anunció ya la instalación del cordón sanitario en Montevuey. Entonces, bueno, son todas medidas que tienden a evitar que la gente salga y que pueda llevarla a otros lugares. Así que sí, estamos en permanente contacto. Gerardo, muchas gracias y esperemos que los próximos días sea de mantención de cómo venimos estando y con una mayor acatación de las órdenes. Ojalá, ojalá sigamos sin casos y si los tenemos que los podamos sellar y cercar enseguida para evitar los mayores problemas posibles a toda nuestra localidad. Muchas gracias.